Bienvenidas y bienvenidos a esta inauguración de la unidad de oftalmología en este hospital general de Churula. En este momento se encuentran con nosotros el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la señora Gaby Modilla, presidenta honoraria del patronato del sistema estatal DIF.